El rector de la Universidad Nacional del Altiplano, Dr. Paulino Machacari, firmó dos convenios de cooperación académica, científica y cultural con su homólogo de la Universidad Nacional de Ingeniería, Dr. Pablo Alfonso López Chaunava. El primero, para desarrollar proyectos de investigación en litio, hidrógeno verde y energías renovables, y el segundo, para establecer programas de estudio conjunto, intercambio académico y la cooperación universitaria en el campo de la investigación, la docencia y la extensión universitaria. Este trascendental acontecimiento se realizó en el Salón de Eventos de la UNA, ante la presencia de las principales autoridades universitarias y los más de 2.000 ingresantes a nuestra Casa Superior de Estudios, actividad que capitula una alianza universitaria en campo de la enseñanza, investigación y el intercambio de capital humano a nivel de docentes y estudiantes de ingeniería de ambas universidades. Asimismo, por parte de la UNI, se asume el compromiso de brindar servicios especializados de asesoría, capacitación, asistencia técnica en temas académicos y de investigación, brindar las facilidades de acceso a sus laboratorios e instalaciones, implementar y generar un servidor de comunicación de alta sensibilidad en la UNA PUNO, así como la gestación de proyectos de investigación, mancomunados de mutuo interés. PUNO y el Perú necesitan profesionales calificados, comprometidos para que contribuyan al desarrollo de los pueblos de la región de PUNO y el Perú. Entretanto, la UNA brindará servicios especializados de asesoría, capacitación, asistencia técnica en temas que involucre el presente convenio, proporcionar los ambientes necesarios para el desarrollo de proyectos de investigación energéticos, litio, hidrógeno verde y energías renovables, tecnologías de la información y comunicaciones, entre otros proyectos de interés interinstitucional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!